El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha elegido a la Universidad Nacional de Entre Ríos como sede para esta semana de la Ciencia y la Tecnología. Y la particularidad nuestra de nuestra Universidad de Entre Ríos es que tenemos sede en facultades en varias ciudades de la provincia, con lo cual tenemos la posibilidad de acercar en esta semana a muchos chicos entrerrianos para que nos visiten y vean los emprendimientos científicos que tenemos y que conozcan el mundo de la ciencia. De eso un poco se trata, de despertar la vocación escondida que puedan llegar a tener los chicos e incentivarlos a que estudien carreras científicas. Así que es un programa a nivel nacional que se da todos los años. Este año nos tocó a nosotros ser sede y creo que lo estamos haciendo de buena manera. Es decir, hay una muy buena organización, hay una colaboración importante de docentes y alumnos de la facultad que están comprometidos con este programa. Esto es tres días, es martes, miércoles y jueves. Y las escuelas que tienen que venir ya están citadas, es decir, que tenemos el cupo ya limitado, es un cupo limitado y ya está lleno. Lamentablemente no podemos hacer venir a todas las escuelas. De todas maneras, nosotros a nivel facultad, durante todo el año recibimos visitas de las escuelas secundarias y, digamos, sin estar enmarcado en este programa específico, nosotros tenemos otro programa desde la facultad donde acercamos a los chicos del secundario y le mostramos cuáles son las actividades de nuestra facultad y ya le digo con la intención de despertar esa vocación que puedan llegar a tener y posiblemente el año que viene tenerlo como ingresante en nuestras carreras. No mezclamos las cosas, la universidad está pasando por un momento ahora crítico, va en camino de algún tema de solución, pero esto es otra cosa, esto llega a los chicos y nosotros esto lo defendemos a ultranza y le vamos a poner todas las pilas para que el programa salga como estaba previsto que salga. Muchas gracias. No, a ustedes por venir. Gracias a todos.